te dicen te quitas cinco años de tu vida para dárselo a la gente que más quiere me apunto yo a hacer preguntas para que no me las hagan a mí me estás me dices no me dices dilo de los cinco años te quitan de tu vida si no sabemos lo que vas a vivir puede vivir 95 68 o 95 a lo mejor es 95 100 que hay gente que ya hace esto fumando pero sabe que están tantos años de vida y sigue dándole daría cinco años por dárselos a alguien que se encuentra que quiera mucho sí 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 en el fondo esa hay una película que es maravillosa lo han visto se llama in time que tiene el tiempo aquí en el brazo Justin Timberlake es el protagonista la peli súper bien tío y entonces se pasan tiempo cobran en tiempo el trabajan para para coger tiempo hay uno que tiene ciento y pico de años y se pasan dame tres años club a cambio de diferentes cosas pagas con el tiempo y te pagan en tiempo está súper bien es lo más valioso algo así pasa cuando donas cuando donas a alguien un riñón no algo así dices en principio si no vida calidad de vida me puedo quitar ahí hay historias de algún padre o madre ejemplar que se han quitado un riñón para dárselo a un hijo o a un hermano se han dado casos de estos yo me quito el sombrero no hay amigos que lo han hecho y amigos sí sí es tremendo por eso te digo el ser humano es capaz de las mayores barbaridades pero también de las mayores loas eso es que me estoy dando cuenta de que me haces preguntas y luego sales corriendo sabes no dices no me preguntas y luego dices pues yo creo que que me dejas a mí vendido claro me moje claro pero yo siempre daría cinco años claro que los hubiera dado ya mis padres no están por ejemplo pero los hubiera dado seguro dos años y medio para cada uno pero ya no están y tú cuando antes de que de que eso pasase a ti te obsesionaba de algún modo él cuando pierda a mis padres sí claro claro eso le pasa a muchísimos amigos y gente no con la que he podido hablar es que es tu referente o sea cuando te cortan el cordón umbilical realmente o sea es ahí cuando te lo cortan cuando pierdes a tus padres te queda flotando en el vacío en el espacio diciendo bueno estoy solo solo es así entonces es un momento en el que tienes que estar preparado también tus padres viven no sí sí bueno pues maravilloso aprovechales durante mucho tiempo eso es lo el tiempo más valioso que puedes pasar te lo aseguro pero Gracias.